El sábado de la mañana le dieron el alta, por suerte, pero ahora vinimos al control de la pediatra, dice que está bien, que reacciona bien todo. Tiene un hundimiento en el cráneo, pero va a estar bien. Sigue con el coágulo. Arielito volvió a su casa. Una semana después del accidente y tras rigurosos estudios realizados en el Hospital de Niños que descartaron lesiones graves o de consecuencias por el traumatismo de cráneo. Le hicieron la tomografía el viernes, que es la que más tenía miedo, pero por suerte salió bien. Para que le den el alta, salió bien. No va a tener mayores secuelas, gracias a Dios. Gracias a Dios y todas las oraciones que hicieron no va a tener secuelas de ningún tipo. Además tuvo una pequeña lesión en su espalda, ¿no? Donde recibe también el impacto de un pedazo de mampostería aún más grande, me dijiste. Era un pequeño raspón, pero por ahora no le afectó nada en su costilla, ni espalda, ni parte de huesitos. Eso inmediatamente fue descartado, ¿no? Sí. Que pudiera tener algún tipo de consecuencias en su columna. Sí, tenía miedo por el desplazamiento de columna, lo mismo que estaba sentado, pero por suerte lo descartaron, si no hubiera sido peor eso. ¿Y cómo fue ese regreso a casa? Y recibiendo con la hermana de Globo, Caramelo, Chupetine, una alegría. Me larga a llorar porque estaba con el papá, pero me larga a llorar que no lo podía creer. Seguramente rememoraron todos esos momentos tan difíciles, ¿no? Sí, nos ponemos a pensar a veces con el papá de él, que es el que más está también sufriendo. Y nos ponemos a llorar porque cómo no lo atajamos o pensamos en cómo lo podíamos haber protegido. Pero no hay razón ni echarnos las culpas tampoco de lo que pasó. Me decías que tu hija que estaba en ese momento presente quedó con algún tipo de secuela, ¿no? Secuela psicológica. Sí, mi hija ahora voy a ver si la trata la psicóloga porque agarra ataques de nervio, llora. Y no empieza a gritar que no quiere estar sola, que tiene miedo, que pase todo de nuevo. Pero vamos a ver qué dice la psicóloga. Un gran alivio seguramente y una gran alegría para ella tenerlo al bebé de nuevo, ¿no? Sí, el hermanito es todo para ella. Será como un juguete. Sí, le hace de todo, hasta lo pinta a veces. Pero por cierto estamos en casa los cuatro juntos y vamos a seguir cuidándolo como corresponde para que no se siga golpeando nomás la cabeza y afeite más. ¿Cuánto tiene que verlo el médico después de esto que ocurrió? Mañana tiene turno con el neurólogo para que me dé bien el informe médico. Y la semana que viene viene otra vez la pediatra. Que siga todo bien. Gracias. Y adelante, bebé. Sí, que siga así. Gracias.